Buenas tardes amigos, aquí les saludamos desde el Parque Europa. Hola, vamos a visitar las recreaciones de los monumentos más famosos de Europa. Sí, vamos a recorrerlo. Estamos ante la Torre de Belén, que se ubica en Lisboa. Ahora estamos ante el Puente de Londres. Este puente es de la capital de Inglaterra, que cruza el río Tamesi y está considerado uno de los monumentos más representativos de la ciudad. Construido con granito, con una longitud de 283 metros y una anchura de 15 metros. La inauguración oficial tuvo lugar el 1 de agosto de 1831. El rey Guillermo IV y la reina Adelaida atendieron un banquete en un pabellón erigido sobre el puente. Se destaca que la réplica de este monumento es una de las más visitadas por los madrileños. El rey Guillermo Valle de Belén Ahora estamos ante la famosa Plaza España La Casa del Reloj Su construcción se llevó a cabo en el siglo XVIII como una casa de correo Y un siglo más tarde, entre 1857 y 1862, tomó su forma definitiva Esta es una réplica del monumento a Tomium que se encuentra en Bruselas El original mide aproximadamente 120 metros Fue construido para conmemorar el uso pacífico de la energía nuclear Llegamos a la réplica de la Fontana di Trevi Es el mayor monumento de estilo barroco que existe en Italia ¡Suscríbete al canal! Estamos llegando ante la réplica de uno de los monumentos más significativos de Madrid La Puerta de Alcalá Cercana a la Fuente de Sibeles Esta fue mandada a construir por el rey Carlos III Y es obra del arquitecto Francesco Sabatini Se inauguró en 1778 No como un monumento Sino como una auténtica puerta Ya que a ambos lados de ella seguía existiendo la cerca Que delimitaba la ciudad por el este Y que seguiría en pie hasta 1869 Año en que se remodeló la plaza La puerta Construida en piedra berroqueña Tiene cinco vanos Tres con arco de medio punto Con claves con forma de cabeza de león Y dos laterales con arco adignantado Con sendos pares de cornucopias Sobre ellos tallados por Roberto Michel Estos vanos disponían en origen de rejas Que se cerraban todos los días al atardecer Bueno amigos Aquí estamos ante la réplica de la torre Eiffel Se destaca que esta famosa torre Es una representación de Francia De los parisienses Es el símbolo de Francia y su capital Y es el noveno lugar más visitado del país Es una estructura de hierro Que fue diseñada por el ingeniero francés Gustave Eiffel Y sus colaboradores para la exposición universal De 1889 en París Fue construyendo años, dos meses y cinco días En controversia con los artistas de la época Que la veían como un monstruo de hierro Inicialmente utilizada para experimentos científicos Hoy sirve además de atractivo turístico Como emisora de programas radiofónicos y televisivos Y de esta manera nos despedimos del parque Europa Adiós 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 Adiós